Un vial de plantación de un árbol y queríamos con jóvenes voluntarios del equipo de recolección, de coladrillos, poder dejar algo plasmado, ya que en pandemia no nos podemos aglomerar. Bueno, un integrante de cada equipo vino a colaborar y poder plantar un árbol en cada planta. Sí, muy lindo lugar. Quiero agradecer también a Paseos Públicos, a Fabricio, que fue quien dona los árboles para esto y obviamente que vamos a seguir trabajando en cada plaza para poder llegar a todos lados y mejorar el lugar. Cadrillo, las trash y sustentable.